vemos un enfriamiento del mercado internacional, pero también tenemos otro tipo de factores como la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua que afecta fuertemente las exportaciones costarricenses, especialmente la industria manufacturera tradicional y esto afecta en gran medida trabajadores con calificación educativa media o baja que están vinculados a este tipo de industria. Pero además de estas limitaciones coyunturales hay dificultades estructurales del sector exportador, entonces es importante además que el país pueda reducir su exposición o su sensibilidad a este tipo de fenómenos coyunturales mediante una mayor diversificación de los productos que exporta, por ejemplo la piña que es uno de los principales bienes de exportación sabemos que Costa Rica ha sido líder de la exportación de piña, líderes de venta de piña a nivel mundial, la competitividad de Costa Rica se ha reducido porque cada vez hay más países que están vendiendo piña en el mercado internacional. En esta materia es fundamental considerar aumentar el valor agregado de los productos que se están vendiendo, por ejemplo ya no solamente vender piña, sino vender piña con algún otro tipo de certificaciones internacionales o fruta congelada, dar ese salto como lo dimos con el café, por ejemplo, Costa Rica no solamente exporta café normal, sino que además exportamos un café premium que tiene un sobreprecio en el mercado internacional, es dar ese salto a diversificar la oferta exportable y además que sean productos de mayor valor agregado. ¡Gracias!